¿Cuál sería la lista de obstáculos en general en Ucuma a despejar para reencontrarnos con el amor olvidado? Gracias, Moseta. A ti, querida Paz en el Mundo, ahí te va la lista. ¿La lista? Bueno, primeramente, en la introducción se plantea esto. Este curso de milagros pretende despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Este curso sirve para despejar obstáculos. Querida amiga, tú me preguntas, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Cómo puedo saber? ¿Es acaso mi esposo un obstáculo? ¿Es mi cuerpo un obstáculo? Tal vez mi teléfono celular, el internet, el onmox, el onmox, ¿es un obstáculo? ¿Qué es un obstáculo para el curso de milagros? Es algo que no te permite ver el amor. ¿Cómo puedo saber entonces cuáles son los obstáculos? Entenderíamos que el curso de milagros te los va a ir poniendo todos y cada uno de ellos en los diferentes ejercicios. Pero aquí viene uno, la lección 79, que reconozca el problema para que pueda ser resuelto, porque el problema es el obstáculo, querida amiga. No puedes resolver un problema menos que sepas de qué se trata. Incluso, aunque ya esté resuelto el problema, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se resolvió. Y esta es la situación del mundo. Anota en este momento la lista de obstáculos. Allí van. El problema de la separación, que es en realidad el único problema, ya se resolvió. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Así que en la lista de obstáculos, en primer lugar tenemos la creencia en la separación. Segundo obstáculo, la creencia en la separación. Tercer obstáculo, ¿cuál era? Ah, sí, la creencia en la separación. Hay otro más. El cuarto obstáculo es la creencia en la separación. El quinto obstáculo es, era la separación. Sexto obstáculo es, estaba más difícil. Sexto obstáculo es, la separación, ya me acordé. Séptimo obstáculo, estaba fácil. Creencia en la separación. Octavo obstáculo, creer que estamos separados. Noveno obstáculo, creer que me separé de Dios. Muy bien, décimo obstáculo. Creer que estoy separado de mi hermano. Obstáculo número 11, creer que me separaron del amor. Muy bien, obstáculo 12, creer que nadie me ama, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y si podemos citar 20 obstáculos más, todos ellos son, creer que te separaron del amor. Es uno, querida amiga, tú ves como muchos. Las huellas de abandono de la psicología en realidad son expresiones de la creencia en la separación. Por ejemplo, es que me abandonaron, ese no es un obstáculo. El obstáculo es creer que estás separado del amor. Es que me humillaron, ese tampoco es un obstáculo, sino creer que estás separado del amor. Es que me mintieron, me dijeron que me amaban y no era verdad, él me mintió. Pero eso es una expresión del obstáculo de la separación. Por eso, la lección 79 es una chulada. Es como si estuvieras comiendo un taco de cecina de Yatepixla, aquí en México. ¿Han comido esa cecina? Es buenísima. Bueno, darte cuenta que el problema puede tener muchas expresiones a las que tú les llames ira, dolor, sufrimiento. ¿Qué problema tengo con el abandono, con el rechazo, con mi trauma de infancia, con mi abandono en este momento de los seres que quiero? Sí, pero todos esos problemas tienen un fundamento. Creer que el amor te dio una patada y te expulsó del paraíso. Estoy más perdido que Adán en el Día de las Madres, tratando de buscar mi problema en el mundo cuando mi obstáculo es en la mente. El único despeje que haremos con un curso de milagros es dejar de creer que Dios o el amor nos dio una patada por detrás. Y por lo tanto, tú eres culpable y tienes entonces que hacer cosas para que Dios te ame y te pueda valorar. No, solo hay un problema y hay una solución. En lugar de irte por las ramas tratando de encontrar si tu obstáculo es mamá, papá, ancestros, energía, que te hicieron algún tipo de mal de ojo, brujería, que de pronto la niurca te mandó un hechizo, palo mayombe y tú dijiste, me está cayendo la energía mala, qué problema tengo. No, es que no crees que eres hija de Dios, que es exactamente lo mismo con el tema de la separación. Creer que estoy separado de Dios es creer que estoy aquí, todo mundo me daña, todo mundo se olvida de mí, no valgo nada, porque te estás viendo de forma diferente a la fuente de amor. Y de ahí vienen los temas como, soy un cuerpo horrible, feo, gordo, panzón, o pequeño, grande, delgado, no importa. Ese tipo de obstáculos que son consecuencias de la idea de la separación, se tratan directamente desde la raíz. Nadie te separó del amor. Dios te sigue amando. ¿Qué te parece querida Paz en el Mundo? Ahí está.